¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde te pareces a nadie? ¿Con él no me habló? Y lentamente se me va la fe ¡Tú! ¿Dónde te pareces a nadie? ¿Con él no me habló? Y lentamente se me va la fe Si tú no estás, hay una razón para no morir